Siberia despide el año con temperaturas de hasta menos 32 grados. A pesar del frío, la actividad sigue adelante para los vecinos de esta región y es que no es la temperatura más extrema que han alcanzado sus termómetros. El año pasado, hasta los menos 65 grados. Con la Navidad, llega la nieve y el frío, y lo saben bien en Siberia. Estos días se espera que las temperaturas bajen de los menos 30 grados, pero esto no hace que los locales dejen de salir a pasear o de hacer preparativos para el año nuevo. Estarán así, como mínimo, hasta el próximo jueves. Pero no es la primera vez que la región se enfrenta al frío extremo. El pasado enero los termómetros bajaron a menos 65 grados y se tuvieron que suspender las clases en más de 100 escuelas. ¡Gracias! ¡Gracias!